¿Ya arreglaste para comer con alguien vos? Buenas, buenas. Hola. Diana, mi mujer. Te presento al detective Díaz. ¿Es tu nombre de pila? Bruno, Bruno. Me estás cargando. Sí. No, es un mal chiste que hago siempre. Alfredo. ¿Qué tal? Diana, Diana Alfredo. Lindo, ¿eh? Pasa. Donate cómodo. Permiso. Ahí está el consultorio, la biblioteca, espacios grandes, pocas divisiones. Perdóname, mi amor. Le invité a comer. Mañana hacemos algo solo así. ¿Pero por qué estás cargando? A mí... Nosotros no habíamos quedado aquí. ¿Por qué haces esto? Diana, te lo pido, por favor. Y trata de no ser muy afectuosa conmigo, que tiene unos problemas de pareja galopante y no quiero que se deprima, está muy sensible. Te amo. ¿Te gusta el jazz o preferís escuchar otra música? No. Está perfecto. ¿Y esto? ¿Eh? Córdoba. Se la saqué yo en el último viaje que hicimos juntos hace tres años. Parece peligroso, pero a un metro y medio está el suelo. Él se hace el valiente, pero es mi conejito de algodón. Comemos. Esto es así, ¿no? Sí, ojo que viene amargo ello. ¿Viene amargo? Se llama Reyn. Se come para recordar que antes éramos esclavos. ¿En la Segunda Guerra? Ah, también, pero no, en Egipto, hace 5.700 años, cuando construimos las pirámides. No lo aburras con la historia. No lo aburras, Diana, la historia es fascinante. ¿Sopa? No, bueno. Antes decíamos que este cruce era interesante. Ahora él va a poder decir que tiene un amigo judío y yo una policía. Hay mucho prejuicio con la policía, ¿no? No sé si llamarlo prejuicio. Lo que sí hay es mucha corrupción. Diana, hace falta que hagas esa cotación ahora. Bueno. Debe ser difícil formar parte de una institución que está tan cuestionada. Hay de todo. Con los sueldos que se pagan es lógico. Los médicos y los maestros ganan poco, no se corrompen. Pero no tienen armas. Si yo fuera dirigente, lo primero que haría es mejorar los salarios. No querés un tipo insatisfecho con un arma en las manos, ¿no? Eso es cierto. Son ricas estas pelotas. Gracias. Las compré. ¿Qué hiciste hoy? Fui al dentista de Atardio. Ah, ¿y qué tal? Bien. Bueno, más o menos. Me tengo que hacer un tratamiento de conducto. Uy. Después, ¿qué más? Leí los clasificados. La empresa donde trabajaba mi mujer cerró. Ella es contadora. ¿Pasá algo, tía? No. No. Llamó a Tachi a la tarde que el juez no puede venir a limpiar. ¿Seguro que no pasa nada? Te veo angustiado. No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? Que te engañas, viejo. ¿Cómo que me engañas? ¿Qué decís? ¿Lo estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Guau, 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 guau. Calmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contestame lo que te pregunto. Díaz, bajá esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, bajá ya esa pistola. Contestame, sí o no. Díaz, bajá. Díaz, bajá, guau, 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 guau. Díaz, bajá, guau, 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 guau.